La inseguridad se ha vuelto un tema prioritario en la vida de todos los mexicanos. A diario nos enteramos de delitos que suceden en nuestras ciudades, ya sea por los medios de comunicación, por conocidos o porque los vemos de frente. ¿Pero esto es el resultado de un aumento real en el número de hechos delictivos? ¿O solamente es percepción de los ciudadanos? Datos de la última encuesta nacional de seguridad pública urbana del Inegi señalan la percepción de inseguridad que tienen los ciudadanos respecto de sus ciudades. Y las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican la incidencia delictiva. En ambos casos, los datos no mienten. La inseguridad es un problema público en nuestras ciudades y en nuestro país. El transporte público y las calles es donde más delitos se cometen, es decir, cuando la gente sale a trabajar y a estudiar. Esto es el resultado de la mala planeación de nuestras ciudades. Banquetas sin alumbrado, calles sin personas, todos ellos lugares fáciles para los delincuentes. No hay patrullas, policías, cámaras de vigilancia ni armas que tengan la capacidad de proteger todos estos territorios olvidados. Si queremos mayor seguridad en nuestras calles, debemos empezar por mejorarlas, hacerlas más humanas, con mejores banquetas, mejor alumbrado, mejor transporte público. En pocas palabras, hacer mejores ciudades. Tarea nada fácil, pero que muchos de los gobiernos siguen sin entender.